No paran los accidentes de tránsito en la ciudad a pesar de las campañas para el mejoramiento de la movilidad en la ciudad impulsada por la Alcaldía de Barranca Bermeja. Es el caso ocurrido la noche del domingo en mediaciones de la Alcaldía Municipal en el que este vehículo de placas BUD436 quedó prácticamente inservible. El choque lo produjo un conductor que huyó del lugar una vez provocada la colisión. Las autoridades de tránsito indagan sobre este accidente que por fortuna no dejó heridos, solo pérdidas materiales.